Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso Ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es, ella es